Lunes de la 18ª semana del Tiempo Ordinario En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida, Tranquílense, no teman, soy yo. Entonces le dijo, Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice, el Evangelio sube al monte a orar a solas. El hecho de obligar a sus discípulos a embarcarse, separándose de la multitud, insinuó a que Jesús ora por ellos para que no cedan a la tentación de un Mesías de poder. Pues antes Jesús ha hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Podemos relacionar este episodio con los relatos de la transfiguración y la Pascua. Son manifestaciones de la identidad profunda de Jesús como el Señor. Domina los elementos de la naturaleza, infunde paz y confianza con su presencia, con su palabra, con el contacto de su mano. Andar sobre el agua era un atributo propio de Dios. Los discípulos no reconocen a Jesús, dice el Evangelio. De ahí que lo consideran como un fantasma. Rechazan la posibilidad de un Dios hombre. Jesús le dijo enseguida, tranquílense y no teman, soy yo. Jesús se da a conocer. La palabra ánimo o tranquílense disipa el temor provocado por la aparición. Soy yo, les dice. Es la fórmula de identificación con que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Pedro desafía en cierto modo a Jesús. Le pide que le mande ir a él. Pedro quiere andar sobre el agua, participar de la condición divina de Jesús. Este no duda y lo invita. Sin embargo, Pedro ve el viento y siente miedo. Pedro no teme porque se hunde, sino que se hunde porque teme. Su petición a Jesús le vale un reproche, pues muestra su falta de fe. Pedro siente miedo porque no ha entendido el modo como se hace la misión con la entrega total. Mateo quiere mostrarnos posiblemente el itinerario también espiritual de Pedro. Cuando Jesús se identifica, lo reconoce, solicita su llamada y la sigue con audacia confiada. Titubea ciertamente, falla en el peligro y es salvado por Jesús. Jesús, pues en Pedro vemos una figura ejemplar para la iglesia. El Evangelio nos invita a hacer una experiencia total de Jesús rompiendo viejos perjuicios y nuestras seguridades. Debemos dejar que sea Él quien nos hable a través de la Sagrada Escritura y del Libro de la Vida. Este es uno de los episodios evangélicos que mejor ilustra, por una parte, la situación de la acuidad cristiana, la de Mateo y podremos decir hoy, de todos los tiempos, en su histórico caminar en medio de la dificultad y de la tribulación. Y por otro lado, la presencia permanente del Señor resucitado en la barca de Pedro. Con la promesa de su presencia termina Mateo su Evangelio. Jesús dijo, yo estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. ¿Somos capaces de reconocerlo en medio de la tormenta? Las angustias sufridas por los discípulos su fe probada desembocan en una fe ferviente, una verdadera confesión y dicen verdaderamente, eres el Hijo de Dios. No podríamos recorrer este camino sin escuchar una y otra vez la voz que nos dice, ánimo soy yo, no tengan miedo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Señor, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.